Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Geometry Dash Bienvenidos a este juego de nuevo Aquí estamos, hoy toca las monedas ocultas del nivel 3 En el episodio anterior conseguimos las del 2 todas Y pues no me lo paso en práctica en mode Para un color lo que si me paso en práctica en mode ha sido el nivel 6 que me daban el color rojo Y como ya veréis he conseguido este cuadradito Y ninguna nave todavía Y bueno, esto ya es para la versión completa Que yo la tengo en el móvil que me la bajé gratis Y pues me falta solo el clapstep y el electrodynamics Todos me los he pasado Menos esos dos Bueno y no tengo el hexagon force Pero bueno, vamos a ello Vamos a lo que nos toca Que son las monedas ocultas del nivel 3 Y pues seguramente no estaréis escuchando la música Pero ya lo dejé en el anterior vídeo No puedo hacer nada chicos Lo siento mucho Es una lástima con Con la música tan guapa que es la de este juego Y que no puedo hacerlo Pues no podéis escucharlo Pero La verdad es que está bastante mal Pero como ya os he dicho no puedo hacer nada Y bueno, la primera moneda está aquí en la nave Tenéis que irse por arriba, por arriba Esquivar esto Y cuando veáis que hay aquí estas dos juntas Pues ya está la estrella cerca Y bueno, la tercera moneda es bastante, bastante difícil Pero bueno, yo ya la he conseguido Sé donde está perfectamente O sea que no Seguramente no tenga ningún problema Bueno, aquí está la segunda En la cuarta Os los dejáis caer Y cuando caigáis saltáis Y ya os os elevará solo cuando cojáis la moneda Y bueno, la última también está por aquí cerquita Aquí Saltáis También saltáis aquí Y cuando caigáis Dejarle apretar al de saltar Porque Porque si no os coméis los pinchos Y bueno, ahora A pasarnos el nivel La verdad es que la estrella es bastante difícil A mí me costó mucho pillarle el hilo Pero Aquí está Ya tenemos las tres monedas ocultas Del nivel 3 Aquí está chicos Las tres monedas ocultas 119 saltos Casi Casi 1 y 35 minutos Bueno 1 y 33 Y bueno La siguiente En la siguiente parte Nos conseguiremos Las monedas Del nivel 4 Que La verdad es que Son bastante chungas Bueno, la primera Y Bueno, la primera Sobre todo es muy chunga La tercera es Un poco Un poco menos Pero Pero También es un poco Sobre Bueno chicos Espero que os haya gustado Darle like Favoritos Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima